¿Jugar Copa Davis no pudo ser esta? No, bueno, yo creo que el punto a resaltar fue el partido de ayer de dobles, ¿no? Que jugamos bastante bien con Iván. Ya hoy día, Álvaro jugó bastante bien. Yo creo que mereció ganar y así fue, ¿no? Yo entré con bastante confianza en la cancha porque sabía que el chico con el que jugaba tenía mucha experiencia, ¿no? En torneos así como la Copa Davis. Y me di cuenta de la poca experiencia en los primeros games, ¿no? Estaba muy nervioso, muy tenso. Hice lo que tuve que hacer para sacar una distancia en el marcador y, bueno, la mantuve hasta el final. ¿Cómo manejar este tipo de partido donde uno se siente superior y por ahí se puede relajar por un momento? ¿Cómo manejarse? Es cuestión de concentrarse en el punto que viene, ¿no? Es cuestión de concentrarse en el siguiente punto, el siguiente punto y punto a punto vas construyendo el partido, ¿no? Si te proyectas a la larga, si dices, bueno, voy 2-0 y después gano este game, gano el siguiente y me pongo 4-0 y las cosas no se dan, ahí es cuando se te empieza a derrumbar un poco el esquema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se viene para ti? Sí. Yo me estoy viendo a Brasil ahora en abril a jugar como unos 5 o 6 torneos creo que hay en Brasil para prepararme para julio, ¿no? Para defender al Perú contra Venezuela. Justamente en Venezuela ahora cambiamos de arcilla a cancha rápida. ¿Cómo, en lo personal, tú, cómo los muchachos se desenvuelven en ese tipo de superficie? Bueno, Iván juega bastante bien. Su mejor resultado no ha sido en cancha dura, ¿no? Mauricio también ha demostrado que en Venezuela le puede ganar a cualquiera. Álvaro es un jugador también. Si se acomoda bien al cemento, su juego mejora muchísimo. Por mi parte, me ayuda porque yo soy un jugador de puntos cortos, ¿no? Entonces en cemento yo puedo variar más con saga y red, devolución y red. Y en dobles, mis mejores resultados también son en cancha dura, así que yo creo que nos puede ir muy bien allá. Pese a ser visitante, ¿consideras que estamos en capacidad, digamos, de cobrarnos una revancha? La última vez que nos defendamos allá, ellos nos ganaron. Sí, yo creo que tenemos el equipo. Estamos muy bien liderados por Iván, por Alejo. Yo creo que podemos ir y dar las sorpresas, quien sabe, regresar con el triunfo.